Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aún Veor. Capítulo 119. Nuevamente continuó María diciendo, Mi Señor, si los que han recibido los misterios del primer misterio los quebrantan, y han dejado el cuerpo antes de arrepentirse, podrán heredar el reino o no, porque realmente han recibido el don del primer misterio. Del iniciado que peca, y muere sin arrepentirse. El Salvador contestó diciéndole a María, Amén, a menos digo, el que haya recibido misterios en el primer misterio, habiéndolos quebrantado por primera, segunda, y tercera vez, y desencarna antes de arrepentirse. Su juicio es más penoso que todos los juicios, porque su morada estará en medio de las mandíbulas del dragón de las tinieblas exteriores, y al final de todo esto, será congelado en los castigos, y perecerá para siempre, porque él ha recibido el don del primer misterio, y no ha perdurado en él. Del interminable perdón, de los que han recibido el misterio del inefable. Y María contestó diciendo, Mi Señor, los que han recibido los misterios del misterio del inefable, y se han desviado, han pecado o no han tenido fe, y luego, cuando aún viven han cambiado y se arrepienten, por cuántas veces serán perdonados. El Salvador le contestó diciendo a María, Amén, a menos digo, todo el que haya recibido los misterios del inefable, será perdonado no sólo una vez cuando peque y se arrepienta, sino todas las veces que lo haga. Y si aun cuando esté con vida vuelve a violar los misterios y se arrepiente sinceramente, e implora por cualquiera de sus misterios, también entonces será perdonado, porque ha recibido el don de los misterios del inefable, además de que esos misterios son misericordiosos y siempre conceden el perdón. María contestó nuevamente diciéndole a Jesús, Mi Señor, los que han recibido los misterios del inefable y se han desviado de nuevo, pecando, no teniendo fe y han desencarnado antes de arrepentirse, ¿qué le sucederá? De los iniciados que pecan, y mueren sin arrepentirse. Y el Salvador contestó diciéndole a María, Amén, a menos digo, todos los que hayan recibido los misterios del inefable, verdaderamente benditas son las almas que han recibido estos misterios, sin embargo si se desvían y los quebrantan, y desencarnan antes de arrepentirse, su juicio es más penoso que todos los juicios, y sumamente violento, aunque sean nuevas dichas almas, y sea por primera vez que vienen al mundo. Ellas no regresarán a los cambios de cuerpo desde ese momento en adelante, y no podrán hacer nada, sino serán arrojadas afuera a las tinieblas exteriores para perecer sin tener existencia para siempre. Al decir esto el Salvador a sus discípulos, agregó, entendéis la forma en que os hablo. Fin del capítulo 119